¿Cómo se plantea un árbol de naranjas? ¿Cómo se plantea un árbol de naranjas? ¿Cómo se refería a los hechos, a mis acciones, a lo que yo doy como persona? Y eso podemos verlo en Gálatas 5, desde el versículo 22 al 23. Pablo hace referencia a los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando empieza a hablar de los frutos del Espíritu, él no dice los frutos del Espíritu, él dice el fruto del Espíritu. Y para entender esto, vamos a hacerlo de una manera gráfica. Y para eso yo tengo acá una naranja. Cuando Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, pero nombra varios, como por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, él está refiriéndose a las características que tiene una persona, o debería tener una persona cristiana. Y por eso yo les decía recién que vamos a hacerlo de una manera gráfica con una naranja. Si yo parto esta naranja, dentro de la naranja no encuentro otros frutos, ¿no? Sí tiene características, como por ejemplo, semillas. Acá vemos que tiene una semilla, tiene jugo, bueno, tiene una cáscara, ¿sí? Algunos la usan para hacer algún bizcochuelo. Tiene características, pero es un fruto, ¿no? Con varias características. De la misma manera, el cristiano no es que tiene varios frutos, sino que tiene varias características del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno solo. Y por eso, Pablo hace referencia a él, fruto del Espíritu, y nombra varias características, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿sí? No sé si me faltó alguno. Son características que tiene que tener un cristiano. Entonces, hoy debemos reflexionar en esto. ¿Cuáles son aquellas características o frutos que me faltan a mí como cristiano? Recién decíamos que Pablo los nombraba, o por lo menos nombraba alguna de las características que el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos, como el amor, el gozo, y detalla muchos más. ¿Cuáles son esas características que a mí me faltan? No porque me falte amar más, o perdonar más, o tener más fe, o tener más paciencia. No por eso voy a dejar de ser cristiano. Esta naranja no deja de ser naranja por tener más o menos semillas que otra naranja. Sigue siendo naranja. Quizás con características distintas a otra naranja. Entonces, nosotros como cristianos somos iguales. Vamos a tener características que resalten más, u otras que por ahí nos falten, como por ejemplo la paciencia, capaz que algunos la fe, pero no por eso vamos a dejar de ser cristianos. Ahora, la reflexión de hoy sería meditar en cuál de esos frutos o características tengo que trabajar o me falta. Si me falta o debo trabajar más, tenemos que poner manos a la obra y poder lograr tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Esto que nombramos recién. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese es el carácter de Cristo. Si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, debemos trabajar en estas características. Por eso recién decía que nosotros nos caracterizamos por tener o por actuar distinto. porque no todos tienen paz, no todos tienen amor. Ese es el carácter de Cristo. Y nosotros como cristianos debemos demostrarlo, debemos actuar de esa manera, debemos tener hechos, hechos. Y la gente hoy pide hechos. No palabras, no apariencias, sino hechos. Como cristianos tenemos que dar frutos. Es lo que la gente hoy está pidiendo. Hechos. En otras traducciones, la palabra frutos la suplantan por hechos. Y la gente hoy, cuando uno le habla del evangelio, pide hechos. Y estos hechos son estas características. Las características que decíamos recién. Si nosotros tenemos amor, si nosotros tenemos paciencia, si nosotros tenemos fe, nos destacamos como cristianos. Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter que la gente debe ver en nosotros. Bueno, espero que esta reflexión se haya entendido. Por ahí, cuando uno lo hace de una manera gráfica, lo podemos entender de una mejor manera, un poco más clara. Entonces hoy sabemos que una naranja no tiene una manzana adentro. No tiene una banana adentro, sino que es una naranja que contiene características. Que uno la parte al medio y puede ver cosas distintas, pero siempre, siempre es una naranja. No deja de ser naranja. Y que el árbol que dio esta naranja como fruto no va a dar una manzana, ni una banana, ni otro fruto. Si va a dar naranjas. Como decíamos, un árbol de naranjas no puede dar otro fruto que no sea naranjas. Nosotros, como cristianos, si bien muchas veces, como decía Pablo, podemos tener frutos de la carne, debemos tratar de trabajar en los frutos del espíritu. Porque para eso fuimos diseñados. Para que podamos dar frutos del espíritu. El fruto del espíritu. Que esas características puedan destacarnos como cristianos. Así que bueno, que el Señor les bendiga y que podamos trabajar en estas características que nos hacen parecidos a Cristo.